Pero quiero partir de... no quiero que sea supuesto, quitemos la parte tuya de los cuatro que van a estar, hasta que no estemos clasificados. Ahora, si te puedo decir que los cuatro tradicionales, de repente, si esa es la pregunta, que los cuatro tradicionales o históricos están en un nivel muy parecido. Bueno, sí, me parece que nosotros hicimos un partido muy intenso, para nadie es un secreto que de repente hay algunas figuras que han sido importantes para nosotros durante el principio del torneo y esta segunda vuelta principalmente, que ahora no están y que los que han sustituido han tenido muy buen nivel, ¿verdad? Y eso me llena mucho de esa situación, un equipo compacto. Se lo dije ahora a los muchachos, ¿no? La convicción, la determinación, la disciplina táctica es muy importante. Esa agresividad, esa intensidad, que es lo que me imagino que tal vez están mencionando. Sí, sí hay un sinsabor, ¿no? Algunas tomas de decisiones, errores, tal vez muy de bulto, tanto atrás como adelante, que de repente en estos partidos, en estos seis partidos que hemos tenido contra los equipos, contra los equipos grandes, tradicionales, históricos, como quieran llamarlo, ha pesado, ¿verdad? Porque si analizamos el 5 a 5 contra Heredia, por ejemplo, ellos siempre fueron abajo en el marcador, o sea, siempre estuvimos ahí, por ejemplo, ya circunstancias que no vale la pena igual mencionar, de repente. Pero lo más importante es eso, desde hace, creo que eso fue un dato de Gerardo Cotto, que como hace 40 años, ¿verdad? Cartago no salía invicto de los duelos en temporada regular con los equipos, la pista de la fue la heredia, y ahí vamos rompiendo un poco barreras y paradigmas, ¿no? Entonces, me tiene satisfecho el hecho de la actitud de los muchachos, que quiero todavía aún más, no de esa parte, sino ya desde el punto de vista futbolístico, de experiencia que también tenemos, para una buena toma de decisiones con miras a lo que podemos, a lo que se pueda avecinar, ¿verdad? Entonces, en eso, moderadamente satisfecho, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir metiendo esa intensidad como un ADN para todos los partidos, no solo prepararnos para los partidos clase A, entre comillas y respetando al resto de los equipos. Justin, buenas noches. Daniel Martínez, de Radio Monumental. ¿Era un presupuesto, el panorama que tenía a la altura de la fecha 20, que todavía no sería clasificación, como es el cierre que tiene el Santos, también hay cerca? Mira, este, yo no saco presupuestos, y menos me imagino una jornada 20 desde el principio. Mi discurso, y tengo que ser congruente con él mismo, es, vamos partido a partido, y hacia eso vamos, ¿no? Lo dije durante la semana, es un equipo que está en construcción, ¿verdad? Es un equipo que todavía falta apuntalar y afinar un poquito con miras a lo que queremos, ¿no? Trascender aún más de lo que ya estamos haciendo. Pero los pasos que hemos estado dando han sido firmes, ¿verdad? Obviamente también hay situaciones, hay partidos que de repente hemos empatado, que no debemos de haber empatado, como hoy, por ejemplo, este, que era un partido sumamente ganable, o un partido contra Liberia, ¿verdad? Que, pues, es decir, estás en casa y tienes que aprovechar esos puntos. No sé si será normal o no dejar puntos en el camino, ¿verdad? Pero sí insisto, y esa es la bandera que siempre hemos tenido, estamos en un equipo en construcción y que poco a poco, ¿verdad? Vos ves que ya hay figuras como Pluny que se van metiendo, el caso de Paolo que está retomando un muy buen nivel, o sea, vamos a ir rescatando poco a poco a jugadores y sacando conclusiones. Por supuesto que la parte competitiva a mí nadie me la quita y yo siempre, mientras tengamos oportunidad de ir por el campeonato, lo vamos a hacer. O sea, hoy el objetivo es estar en la liguilla y así es lo vamos. Sí, en la parte de la mañana de noches, Guillermo Arias, el deporte es el cazador, champion de futuro. Entonces es un técnico ganador, lo conocemos, ¿verdad? Pero por el buen inicio que tuvo ese cartaginés, creo que le está alcanzando, me refiero al nivel de resultados, el tema de poder ser ahí y meterse en esos cuatro, aunque se hable de partidos rápidos. La pregunta es, yo estoy, le ocupa el tema de que a nivel de resultados, porque lo haga con Paolo ahora, de que por lo menos el deporte sí se sigue mostrando en los partidos, pero los resultados últimamente no le acompañan. Le ocupa eso al técnico en el que azul y lo otro, aparte del tema, en el gol del cartaginés, de Movicio Castillo, usted le dice a Movicio que es el que va a disputar. Es algo ahí que se trabaja ya en el tema, porque iba a ser yo, que lo iba a levantar. Y me pareció destacar el tema, que llamase a Movicio y dijiste, vaya a Pugnister, ¿verdad? Sí, bueno, lo mismo, lo mismo. Yo creo que todos desearíamos no tener baches, hay dos tipos de baches, baches futbolísticos, que ya lo tuvimos, ¿verdad? Y baches en marcadores, ¿verdad? De resultados. Me parece que el equipo y rescato la actitud, la determinación para salir a todos los partidos con esa intensidad, con ganas de... De repente los resultados no se dan, pero si me tengo que ocupar es más de mantener una constancia futbolística. Los resultados vienen, ¿no? Decía Pacho Maturana, cuando estábamos en la selección, que él prefería perder jugando bien que ganar jugando mal, porque de repente, si perdés jugando bien, van a ser pocas las veces que vas a perder. Si ganás jugando mal, puede que sea más complicado. Entonces, yo siempre me enfoco en... en tratar de jugar bien. Los resultados vendrán como han venido, ¿verdad? Hoy me parece que hicimos un partido para ganarlo, Ereira tiene jugadores de muchísima experiencia, con mucho bagaje y también de muchísimo respeto, ¿verdad? Creo que fue un partido parejo, pero siempre con la espinita de... de que tal vez pudimos haber tomado alguna decisión atrás o adelante que pudimos haber salido con el resultado, ¿no? Hoy, por supuesto, vamos a sacar las conclusiones y ver, porque ya el domingo jugamos contra Belén, hay poco tiempo de recuperación y, bueno, seguimos en la lucha para tener la clasificación y hacia eso vamos, ¿verdad? ¿El gol de Mauricio? Ah, el gol de Castillo, ¿no? Pues, este... Sí, le comenté que... que tratara de... de que fuera por encima del primero de la... de la... el que siempre está en la primera zona, pues... este... y que fuera obviamente hacia adentro, ¿verdad? Que tratara de no buscar tanto el bulto, sino un poquito más del marco para que... pues, en realidad la pudieran... la pusi no entraba sola, ¿verdad? Normalmente esos tirolines que siempre... uno hace, la bola entra sola y nadie la toca, ¿verdad? Entonces, por ahí fue. Gracias, buenas noches. Bueno, soy el doctor Adrián Columbre. Quiero preguntarte por la defensa. Es claro que durante el torneo la defensa ya estaba estructurada y queda Mazzetti, Alvarado y Pajardo. Se lesiona Mazzetti y queda Alvarado y Pajardo siempre pero hoy mi tercer hombre que no ha encajado, ¿verdad? Como que no ha estado una buena elección o no ha dado un rendimiento me parece que ha disminuido ha recibido más goles, ¿verdad? Y esta es la ausencia de Mazzetti. ¿Te preocupa eso? Ahora ya recuperas a Mazzetti para lo que le presta el torneo. Hoy le sacaron la quinta amarilla. Bueno, pues... Este... Estaba presupuestada. Me parece, o sea... volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, fue un dilema porque no es solo eso. De repente ha jugado Dani ahí. Lo ideal pudo haber sido que jugara Dani. En este partido si me tapaba la cabeza me descobijaba los pies y viceversa. Porque Irving estaba lesionado, ¿verdad? Irving no... Se recibió un golpe el partido anterior. No estaba al 100%. No entrenó. Este... Johnson había jugado ahí. Perfectamente pudo haber jugado de lateral derecho. Pero bueno, si ponía Dani, Néstor estaba sancionado. Fue un ajedrez un poco complicado y para enfrentar a un equipo de mucha envergadura como este. Entonces, sí tratamos de tomar la mejor decisión, como siempre. Yo trato de tomar la mejor decisión pensando en...